General Villegas es una localidad argentina, ciudad cabecera del Partido Homónimo, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicada a 521 kilómetros de la ciudad de La Plata, la capital provincial. Las tribus ranqueles tenían sus asentamientos en la gran región, y las tierras estaban en el área de dispersión mapuche. Por una gran matanza de indígenas, por tropas militares de la conquista del desierto, en la laguna Lángelo, cerca de Fortingainza, Santa Regina, conocido como Las Sepulturas, se encontraría un cementerio. En 1834, en esa laguna Lángelo fue hecho prisionero el hijo de Pichu y Guala, Panguitrusguor, zorro cazador de leones. Conducido prisionero a Santos Lugares, Buenos Aires, permaneció un año, hasta que el gobernador Juan Manuel de Rosas enterado de que él mismo era hijo de un cacique muy importante, lo conoció, lo bautizó como Mariano Rosas y le envió como peón a una de sus estancias. 1869, presidencia de Sarmiento, gobernador de Buenos Aires Álvaro Barros, y con el objetivo de ampliar la nueva línea de frontera, se encomienda al coronel de Ingenieros Juan Xetz y al coronel Antonio Benavides, jefe de la frontera sur de Santa Fe el levantamiento de los planos y luego los fortines con sus respectivas comandancias. En el partido, de izquierda a derecha, se ubicaron los fortines número 8 República, fuerte coronel Gainza, fortín días y fuera de esta línea se ocuparon los médanos y la laguna de San Genaro con un fuerte de vanguardia. En 1877, se produce un nuevo avance de la frontera por iniciativa del ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina. Se ocuparon lugares estratégicos como Ítalo, Trenquelauquen, Guamini, Carué y Puan unidos entre sí por una cadena de fortines y zanjas llamada Zanja Nacional o Zanja de Alsina, quedando la línea de frontera de 1869 a retaguardia. Decreto del 21 de marzo de 1888, del Poder Ejecutivo Provincial, se designa para local de asiento de las autoridades del partido de General Villegas, el lugar denominado Arbolito situado en una reserva fiscal del Estado. Esta comisión indicó a la reserva número 1 como el lugar más apropiado, destinándose 40 kilómetros cuadrados para fundar el pueblo, la reserva de tierras fiscales número 1 conocida como Arbolito, donde ya existía un pequeño núcleo de población, estaba muy cerca del Centro Agrícola de Maseí y Flores, donde había un pueblo en formación que había adoptado el nombre de General Villegas. 19 de enero de 1891, el gobierno dicta una nueva resolución sobre la ubicación del pueblo cabecera, fijándola en el Centro Agrícola de Maseí, el Ordi. 2 de julio de 1896, designa una nueva comisión INC. Julio Ringelet y los vecinos Daniel Gugulán, Natalios Hernadas y Miguel Ross para que designen el lugar más apropiado para asiento de las autoridades del partido de General Villegas, pues evidentemente existía una contradicción entre el decreto de 1888 y la disposición de 1891. Expedida esta comisión por decreto del 8 de agosto de 1896 declara cabeza del partido al núcleo de población conocido como Los Arbolitos, dejándose en efecto la resolución de 19 de enero de 1891. El 21 de marzo de 1888 es tomada como fecha de fundación de la ciudad cabecera del partido de General Villegas y para la fecha de creación del partido, dispuesto por ley 1827, se toma el 28 de julio de 1886 fecha de promulgación de la misma. El nombre original del pueblo era Tres Arbolitos.